Ay, va más para allá, todo está tan pequeño. Ya como que me vi en otra área y sí está más, se expande más el mercado, vean aquí. Es como que más amplio. Aquí esta parte por lo que veo son como que tenis, puros tenis, 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 tenis. Vamos a hacer ya para ver qué más hay. Diría que este es como el mercado de tenis de Tepito. Ve muy, muy parecido. Vean aquí encontramos este local que se vende puras gorritas. Ay, ¿qué pasa, bros? Espero que estés teniendo un excelente día. Y si no es así, te aseguro que después de ver este video, lo tendrás. El día de hoy, amigos, nos encontramos en el mercado de La Hoyada, aquí en Venezuela. Uno de los mercados más famosos y más conocidos de todo Venezuela, o por lo menos de parte de Caracas de Venezuela, está aquí a mis espaldas. El mercado parque mecánico de La Hoyada. Todos lo conocen como La Hoyada. Así que el día de hoy venimos a visitarlo. Mucha gente ya me ha platicado que si querías antes, hace algunos años, venir a comprar sneakers chidos, sneakers originales, traídos desde El Gabacho, este era el lugar indicado. Vuelvo a repetirlo, como lo he dicho en todo mi viaje a Venezuela, por el tipo de crisis que sucedió ya hace algún tiempo, pues la cosa cambió y es muy difícil encontrar ese tipo de mercancía. Pero bueno, aquí andamos. Vamos a visitar el mercado de La Hoyada. Que viéndolo así ya desde afuera, me recuerda mucho a La Merced. Así que, pues bueno, amigos, ya los aburro más. Vamos a entrar al mercado de La Hoyada para ver qué nos encontramos aquí en Caracas, Venezuela. ¿Qué es lo que, papi? Vamos a entrar a La Hoyada. Así que vamos entrando aquí. Nos encontramos pantalones. Sí, tal cual, me recuerda a La Merced aquí, ¿eh? Muchísima gente. Yo les decía a todos los de Venezuela, les decía, oye, bro, quiero venir a La Hoyada. Y me decían, no, ¿tú quieres ir? Y como que su reacción le hace como, de la ira ya es un infierno. Pues sí me imagino, porque es como muy céntrico. Igual la misma reacción allá en México. Si alguien te dice, quiero ir a La Merced, quiero ir al centro, pues igual es como que mucha acumulación de gente en un solo lugar. Vean, aquí venden USBs. Venden mucha ropa, aquí hay muchísima ropa. Vean, aquí conjuntos, 10 dólares, una pleguita, 4 por 10. Las franelas, ¿no le llaman? La franela, que dan aquí shorts, 5 dólares. Para dama, 10 dólares el peso. Y allá, también venden mucho, pues sí hay mucha ropa. Mira, Flow, Mario Bros. Zapatos, fíjense, Caterpilla, Black Can. Esto lo he visto muchas veces aquí ya. ¿Es grande o ya? Ya entrando es un poco grande. Vean, aquí hay una salida, amigos. A ver, zapatos. A ver, enséñame qué traes. Lo adidas. ¿Qué precio tienen estos? A 5 años. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cuántos años llevan vendiendo aquí? Coño, papi, yo tengo 5 años vendiendo aquí. 5 años vendiendo aquí. Me dicen que es como un lugar muy popular, ¿no? Aquí para venir a comprar zapatos, ropa. La calidad está aquí, compadre. Ok, ok, aquí encuentras de chido. Vean, chanclas Gucci. Aquí también hay pantalones, chequense. De a 10 dólares, 10 dólares los pantalones. Sean muy, oye, los mexicanos son muy amables. La gente dice, no es mexicano. Es muy amable, es muy lindo ese aquí. Ahora pasemos a otros pasillos. Que en sí, en sí, pues es un mercado no tan grande ya recorriéndolo. Pero, pues encuentras muchas cosas. Pero, pues digo, lo que voy a repetir. Lo que más encuentras son zapatos, vean ahí. Para niños, de Mario Bros, Tony, Jordan. Discos, videos. Discos de videos musicales, ¿eh? Aquí también puedes encontrar. Mira, aquí están discos de películas. Muchos ni conozco de Rookie. Oh, que son como... Ah, men, esta sí, esta es una serie, ¿no? Series y así. Game of Thrones. 20 bolívares las películas. 3 por 1 dólar. Mira la de Disney, pa. Para que no pagues Disney Plus. Mejor aquí con tus 20 bolívares o 3 películas por 1 dólar. Te avientas 3 temporadas. Ahora vamos a caminarle para allá. Para ver qué más vemos, ¿no? Qué más encontramos y así. Pues sí, básicamente ropa. Como que lo que veo más... No, también de hombre. Pero sí veo como mucha ropa de mujer también aquí. Vean cómo ven. Ahí el letrero. 3 por 10. Ah, chiquense. Aquí los pantalones, todo eso. Me han estado contando que uno de los mercados, pues, más grandes y como más viejos aquí de Caracas. Que es donde empezó todo. Ni se vea la aullada. Aquí es donde se empezó como todo este tipo de comercio, ¿no? Es lo que me cuentan los locales de aquí. Mira, calcetas para fútbol. 4 dólares. Un paquetito de calcetas. Ah, y va más para allá. Entonces no está tan pequeño. Ya como que viví en otra área y sí está más... Se expande más el mercado, vean aquí. Es como que más amplio. Sí, me recuerdo mucho a la Merced aquí, ¿eh? Tiene un estilo muy, muy parecido a la Merced. Este mercado de la aullada aquí en Venezuela. Aquí esta parte, por lo que veo, son como que tenis, puros tenis, 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 tenis. Ahora vamos a la parte de abajo. Vamos a hacer ya para ver qué más hay. A ver, en esta área, amigos, pues, toda de películas. Ah, mira, Dragon Ball. Todas las sagas de Dragon Ball, súper. Las películas de Dragon Ball. Las viejitas. Aquí también tienen. Ah, mira, aquí tienen las prohibidas. Ah, mira, Vicente Fernández. Aquí tienen las películas de Vicente Fernández. El embustero. Picardía Mexicana. Picardía Mexicana 2. Mira, hasta vean secuelas de esas. El Gavilán Pollero. A ver, aquí las encontré también. Vean, aquí tienen USBs de música. Vean, aquí en este lado, bocinita. Ah, ya, 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 ya. Ya la busco y todo, ok. Me voy a llevar una bocina porque voy a grabar un video y más o más... Esto no está así, está como tan buen eco ni nada. Ah, sí, 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 sí. Dime eso. A ver, esto me sirve para un videito que voy a grabar al rato aquí en Venezuela. Les denme las 7 dólares. 12 dólares. Ok, pues bueno, seguimos recorriendo, amigos. Ya compré mi bocinita. 7 dólares. Aquí en Venezuela es un lío. Cuando vas a pagar con un billete grande, como de 100 dólares, por ejemplo, los 3 dólares, pagar con uno de 100 es un lío, conseguir cambio. Porque, pues sí, como que sí te dicen, como de hoy, por tus 7 dólares vas a pagar con uno de 100 y no te pases. Algo así como en México, como cuando compras unos chetos y quieres pagar con uno de 500. Ocurre exactamente lo mismo. Pues llegamos al final, eh. Vean todo el recorrido que vimos. Pues más zapatos es lo que venden aquí. Tenis. Me recuerda mucho también, aparte de la Merced, diría que este es como el mercado de tenis de Tepito. Me recuerda mucho a ese tipo de tenis. Me recuerda mucho como es el mercado de tenis de Tepito. Y así se ve muy, muy parecido. Vean, aquí encontramos este local que es, vende puras gorritas. Hay de varios precios. 5, 10, 12 dólares. Aquí en la Supreme, papá. Aquí en el mercado de la Ollada. Vean, pago móvil. Este es un método que utilizan mucho aquí. Con una aplicación para hacer transferencias en bolívares, dólares. Un local que encontramos de gorritas aquí en Venezuela. Muy cool, la verdad. Está chido. Un saludo a los mexicanos, saludos, saludos. Ah, mira, vi que traes la Nivella ahí. ¿Dónde la compraste? Aquí. Aquí. Yo la vendo, mira aquí. ¿Ah, sí? A ver. ¿Eso es cuánto? 20 dólares. 20 dólares. A ver, aquí hay otro tipo de calidades de gorra. Ok, ya salimos de la Ollada y definitivamente es algo muy parecido a la Merced y al mercado de tenis de Tepito. Se parece muchísimo. Igual venden más que en su mayoría, todos, venden mercancía réplica aquí en este mercado. Es uno, como les voy a repetir, de los más populares de aquí de Venezuela. Vean la cantidad de gente que viene aquí. Todos vienen a surtir, o sea, a comprar y así. Muchísima banda es la que ven aquí a la Ollada. Ah, Metrobús. Miren, este es el Metrobús acá de Caracas, amigos. Este trae todo el look de Metrobús allá. Ahorita vamos a dirigirnos a otra zona. Que es esta. Este es igual es otro mercado, igual es parte de la famosísima Ollada. Vamos a cruzar hacia allá para seguir grabando y mostrarles qué más encontramos. Ok, pues ya cruzamos y ahora estamos prácticamente del otro lado. Cruzamos la calle hacia acá, este mercado, que se llama el Mercado Bolivariano La Ollada. El otro tenía otro nombre, el que fuimos primero. Y ahora este es otro mercado. Bueno, vamos a explorar este mercado. Por lo que veo por fuera es más de lo mismo, pero pues para que ustedes lo conozcan. Y yo también al mismo tiempo lo conozca. Pues vean aquí, quieres vestirte calle. Te gusta la calle, pero eres elegante. Aquí están las camisas de vestir para ir a la oficina. Mira el traje aquí. Esta camisa amarilla, color coppel. 10 dólares. Aquí la mayoría de las cosas se manejan en dólares. Están diciendo que un dólar es igual a 40 bolívares. Entonces, pero pues están manejando mucho los dólares. Así como por ejemplo, aquí 1 por 10, 2 por 15. 15 dólares. El pantalón militar para dama. 15 dólares. Mira, short playero. 4 dolaritos ahí los boxers. Calvin Klein, 5 por 10. Para que no te hagan falta los boxers. Pues es como que la parte de enfrente. Igual muchos tenis, muchos, muchos tenis. Igual aquí venden muchísimos sneakers. Vamos a entrar para acá, vean gorras. Acá la gente igual hay mucho comercio de gorras aquí en Venezuela, eh. Qué desafortunado que no llegue New Era. Pero lleguen otras marcas aquí a Venezuela. Pero en algún futuro habrá tal vez. Muchos, muchos, muchos tenis de réplica. Claro, siguen avanzando aquí. Hay mucha gente que no le gusta que la grabe. Así como que dicen, no, no. Algunos se molestan, algunos otros no. Igual que en los tenis de México, en los mercados de México. Igual lo mismo. Aquí es donde puedes venir a armar tu outfit. Ok, y ahora vean acá. Vamos a otro pasillo. Seguimos recorriendo aquí parte de la hollada. Aquí ven, encontramos estos tenis, amigos. Mira más Jordan. Aquí de este lado. Muy de moda en todo el mundo, eh. Se puso. Igual ahorita están pasando con los tenis. Yo estoy platicando con algunas personas que venden, con los chavos que venden originales. Igual me han platicado que... Es que los Jordan igual como que ya han bajado. Ya no se mueven tanto como hace algún tiempo, como unos años. Y pues ya pasan de... La moda está en otro tipo de siluetas. Como los Zamba, como los New Balance, que son tenis que... Pues ahorita están muy en auge aquí y igual en México. Igual son tenis que están muy populares. Igual allá. Y van... Ah, mira los dos llegaban aquí, eh. Miren, les voy a mostrar algo que me da como risa, así. De que he visto que aquí en Venezuela muchos maniquís de mujeres están muy tetones. Vean, están muy voluptuosas. Mira, chéquense, los maniquís están como muy voluptuosos, por así decirse. Allí en México casi no se ve esto. Y esto lo he visto en varios lugares, plazas, mercados, así. Donde hay maniquís, están así con este estilo, muy voluptuosas los maniquís. Vean lo que les digo, los New Balance aquí. Y fake, ah, en oferta, 15 dólares. Y ahora pasamos más a la parte final y encontramos, pues más, tenis. Hay muchos puestos que venden lo mismo. Tenis, aquí yo creo que la mayoría de los venezolanos vienen a armarse los tenis. Miren, Jordan, 4 bread, 40 dólares. Que sí, pasa lo mismo que en México. O sea, son muchísimo más baratos venir a... Te salen muchísimo más baratos venir a comprar unos tenis réplica al mercado. Que ir a una plaza. En la plaza están como en 70 dólares, más o menos, en 50 dólares. Muchísimo más caros. Y estos yo los vi en una tienda, en una plaza, pues más elevados. Un precio más elevado. Creo que eran 70 dólares, algo así. 60 dólares estaban. Pensé aquí en 40 dólares. También luego muchos dicen que, pues cambia la calidad y así. Muchos le llaman el 1.1 aquí. Dicen nada, es que estos son 1.1, ¿no? Allá en México, pues los conocemos como fake. Que se cree que igual hay gente allá en México que le dice el 1.1. Pero pues yo, yo les digo más fake, ¿no? Ya le digo es fake y ya se acabó. También así vas pasando por los puestos y mucha gente te dice a la orden. A la orden. Muchos te dicen a la orden, ¿qué buscas? Así todos te abordan, así la mayoría te abordan. Y pasa lo mismo que en México. O sea, cuando hay mucha competencia, como que todos venden lo mismo. Pues así como de pásale, pásale, pásale. O sea, te empiezan a gritar para que llamen toda atención y te jalen. Y jalen a los clientes, ¿no? Entonces hay zonas en las que como que compiten mucho y te gritan. Pásale acá, que busque, que busque. A la orden, así, x, x, x. Y ya, pues te jalan, ¿no? Y al que grite más, el que se la sepa más, pues el que se lo lleva a su puesto. Igual y pues ya, realiza una venta. Mis bros, pues ya salimos de la aullada. Espero que este video les haya gustado. Ya conocimos juntos cómo es el mercado de la aullada. Uno de los mercados más populares. Donde toda la banda aquí de Caracas, pues va a armarse sus outfits. Ahí consigues ropa barata. Ropa sumamente barata. Espero que este video les haya gustado. Yo ando aquí arriesgándome. Arriesgando la vida por ustedes. Grabando encima de la moto. No sé, me gusta. Como que soy un hombre que le gustan las emociones fuertes. Entonces, me estoy pasando chido. Vamos aquí en la moto. Yo voy a la parte de atrás. Pues ahora sí que conociendo todo Venezuela. Nos vemos en la próxima. Yo soy Luigi. Síganme, dejan su like. Y nos vemos. Bye.